En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La jueza sandinista del juzgado segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Nadia Camila Tardencilla, condenó a cinco años de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y cinco por propagación de noticias falsas, más 800 días multa a seis religiosos y un laico de la diócesis de Matagalpa, todos del círculo cercano a Monseñor Rolando Álvarez. La lectura de sentencia fue en horas de la tarde de este lunes 6 de febrero, en los juzgados de Managua, donde estuvieron presentes los nuevos reos de conciencia de Ortega. Suiza, a través del Departamento Federal de Asuntos Económicos, renovó las sanciones contra 21 funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega. En estas medidas se promulgaron debido a la continua perturbación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Aunque la tercera ronda de revisión del salario mínimo fracasó la semana pasada, el sector sindical espera que el próximo jueves se pueda conseguir un consenso y se firme lo que será la nueva tabla de la paga mínima, la que debe entrar en vigencia el próximo 1 de marzo. Pedro Ortega, de la Central Sandinista de Trabajadores, dijo que la tercera sesión fue suspendida debido a que no se logró un consenso referente a las propuestas. Estados Unidos anunció este lunes una inversión de 950 millones de dólares destinados para mitigar la migración centroamericana, que no incluye a Nicaragua. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dijo que este nuevo plan es para abordar las causas profundas de la migración. También debemos, y este es un principio, reducir la violencia y empoderar a las mujeres, dijo Harris durante un encuentro en Washington. Y en el ámbito internacional, al menos 3.600 personas han muerto en Turquía y Siria por dos fuertes terremotos separados por tan solo unas horas. El primero de 7.8 grados de magnitud ha tenido lugar durante la madrugada de este lunes y su epicentro ha estado cerca de la ciudad en el sureste de Turquía y a pocos kilómetros de la frontera con Siria. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Quiero saludar hoy a un amigo que está de cumpleaños, Isaac Zamora. Más que un amigo, es mi hermano de toda la vida, realmente, Caco. Así que, no Caco el caricaturista, es Caco Zamora. Mi amigo y hermano, o mi hermano y amigo de toda la vida, que hoy está de cumpleaños, así que le mando un abrazo y que Dios te bendiga, papá, siempre. Siempre para adelante, ¿viste? Siempre para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Un abrazo. Que estés bien. Y que la pasés bien en la medida de lo posible. Terremoto, ese terremoto que mirábamos en las imágenes que nos presentaba José Cardoza, es una cosa realmente espantosa. 7,8 grados es la magnitud del terremoto, pero mató a más de 3.500 personas. Esto ocurrió en las primeras horas de este lunes. Derribó cientos, pero cientos de edificios. Y se cree que aún puede haber más víctimas. Terrible, porque tanto Turquía como Siria son países donde hay cantidad de personas afectadas por las guerras, y particularmente Siria. Y estos terremotos, más los movimientos telúricos que se han dado, posteriormente han provocado estupor en el mundo. Las imágenes son realmente dantescas. Hay que esperar cuál va a ser el saldo real, porque hasta ahora, de nuevo, preliminarmente, escuchen bien, 3.600 personas han perdido la vida por ese terremoto. Just Roots Color Bar, recuerden. Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento que necesita del color de su cabello. Allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, diríjase entonces a la 6809 Chimer Road. Marque el 281-888-5184 para hacer su cita, y que cuando llegue a Just Roots Color Bar, lo estén esperando. Al salir de ahí, usted se va a ver definitivamente espectacular. Just Roots Color Bar está esperando por usted. El sábado, Estados Unidos decidió derribar un globo China espía. Lo más curioso o tragicómico de esta situación es que el globo, Doña Day, que los amigos que nos ven y nos escuchan, no lo hicieron público las autoridades de Estados Unidos. Un avistador aficionado que buscaba el cometa verde que pasa por la Tierra cada 75, cada 80 años, cerca de la Tierra, de repente se quedó impávido al ver en el cielo algo que no le parecía normal. Era un globo chino espía. Entonces, comenzó la pregunta, ¿qué hace el globo ahí? Estuvo por primera vez el 28 de enero, avistado por primera vez el 28 de enero en la zona de Alaska. Después se movió hasta Montana y pasó por gran parte del territorio de Estados Unidos sin que las autoridades hicieran nada al respecto. Fue hasta el sábado que el globo, que estaba a por lo menos 66.000 pies de altura, muy arriba de donde circulan los aviones comerciales. Un avión comercial anda a 35.000, 38.000 pies. Estaba a 66.000 el globo. Hasta el sábado la administración Biden dijo que podían derribarlo. Ha sido criticado fuertemente el presidente de los Estados Unidos porque la pregunta natural es, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo? China ahora dice que era un globo que estaba haciendo estudios meteorológicos y que su intención no era llegar al espacio estadounidense, pero que el viento lo movió hasta ahí. ¿Ustedes le creen? Yo no le creo definitivamente. Vean cómo lo reporta. Euronews, el derribo del globo, la suspensión de la visita del secretario Blinken, Anthony Blinken. Oígame bien, ningún secretario de Estado, porque desde el 2018 ha visitado China y lo iba a hacer Blinken casualmente el sábado. Suspendió el viaje, producto de la tensión que provocó el famoso globo, que de nuevo no lo dijo ninguna autoridad estadounidense. Lo gritó un ciudadano que dice, ¡Ey, yo estaba buscando el cometa y hay algo ahí extraño, parece un globo! ¿Cuánto sacó de información China? Todavía no se sabe. El ejército de Estados Unidos sigue buscando el globo chino, que según dice, ha estado espiando en sitios militares clave en todo el país. El sábado, el Departamento de Defensa confirmó que sus aviones de combate derribaron el globo sobre aguas territoriales estadounidenses. La recuperación de los restos está siendo difícil, ya que se extienden a lo largo de 11 kilómetros. Los barcos de guerra se encuentran en el área frente a Myrtle Beach, en Carolina del Sur. El presidente Joe Biden, quien ha sido criticado por no actuar antes, dijo que dio la orden de derribarlo tan pronto como fuera seguro hacerlo. Pekín, que afirmó que era un globo meteorológico inofensivo que se había desviado de su ruta, denunció a Estados Unidos por reaccionar de forma exagerada, asegurando que se reserva el derecho a responder. El incidente ha empeorado las ya tensas relaciones entre las superpotencias. El secretario de Estado, Antony Blinken, canceló abruptamente un viaje a Pekín destinado a rebajar las tensiones, por lo que llamó un acto irresponsable de China. China, por su parte, acusa a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones entre ambos países. Y ese chinazo es exagerado. No era para tanto. Es increíble el nivel de desfachatez y de cinismo que tienen estos chinos que son criminales. Xi Jinping es un criminal. Y ese globo no ha estado buscando nada de cómo se mueven las nubes, ni los huracanes, ni la atmósfera, ni el calentamiento global. Olvídense de cuentos. ¿Cuánta información sacó? No se sabe. Hay otro globo que está y pasó por encima del espacio latinoamericano, particularmente en Colombia. Ah, pero a Petro eso no le molesta mucho. Sí lo vimos, ahí estaba, pero no estamos muy preocupados por esto, porque bueno, es... Ni modo, pues pasaron por aquí, no pudimos hacer nada. La influencia de los chinos no es solamente económica en América Latina. Están avanzando enormemente en meterse en la parte política, meterse en la parte de la desinformación, meterse en la parte de manipular las realidades de nuestros pueblos. Y lógicamente que se encuentra con aliados como Ortega, como Petro, como Díaz-Canel, como Maduro, como López Obrador, como Alberto Fernández, como Lucho Arce en Bolivia. Bueno, entonces lanzan globos por donde quieren. Incluso encima de los Estados Unidos, el primero. Estados Unidos pasa casi dos semanas sabido de que el globo está ahí. Y bajo el argumento que puede ser válido, pero no lo suficiente. Bajo el argumento de que, bueno, si lo derribaba donde estaba, podía afectar a la población. Lo primero que tiene que hacer es, ¿dónde está? Bueno, yo no soy estratega, pero a mí se me ocurre. En mi lógica, a lo mejor es tanto, verdad, ignorante, pero mi lógica es, el globo está a tantos kilómetros. Al derribarlo, ¿qué espacio ocuparía esto para evacuar rápidamente la gente? Pero bajártelo. Los chinos dejarían medio día un globo encima de su territorio y sabiendo que es de Estados Unidos. No lo harían. Pero bueno, ahí están las cosas alrededor de ese tema. Impresionante, ¿no? Impresionante. El Betus Tortega tenía que aparecer el fin de semana, el viernes particularmente, para saludar a este criminal iraní, este José Amir Abolayán, que es el canciller de Irán, que llegó a Nicaragua a firmar el convenio 2537, desde el 2007 hasta la fecha, cuyos resultados de todo esto no hemos visto ni uno solo. Ya se los he demostrado. Habló de todo Ortega. Salud al canciller de la dictadura terrorista iraní. Dijo que andaba con una gran comitiva. Y comenzó, ñadíquil y amigos, a dar una lección de historia, como la de siempre, ¿no? Esa mohosa, esa que tiene... ¿Ustedes ven cuando las... ¿Se acuerdan cuando las tortillas están naciendo? O sea, o el pan está pudriéndose. Ustedes ven como... Comienza a ponerse verde o amarillento. Así es más o menos la historia de la que saca Ortega estas cosas que son aburridísimas. Es condenadamente aburrido escucharlo, pero hay que escucharlo. En el caso nuestro, los periodistas. Pero habló de todo, menos del convenio famoso que llegó a firmar el criminal iraní. Ah, no. Él tenía que hablar de la desconfianza que deben tener todos los enchufados que son enemigos de Estados Unidos cuando este país les proponga diálogo. Es decir, Ortega sigue pateando claramente la posibilidad ante esto, ante el ruego, yo diría el ruego porque yo he escuchado varios funcionarios de Estados Unidos que dicen, no quieren hablar con nosotros. No quieren. Ante el ruego de Washington, Ortega dice, ¿sabes qué? No le crean nada a estos gringos que son criminales y todos tenemos que estar listos para decirle no al diálogo con ellos. Para los pueblos, para los gobiernos revolucionarios, tiene que haber, tiene que haber mucha consistencia y mucha firmeza, estando claro que cuando hablan de diálogo, de negociación, los imperialistas de la tierra, tienen ahí ya el veneno en sus propuestas de negociación. Vienen envenenadas ¿para qué? Para destruir y acabar con los derechos de los pueblos. Derechos de los pueblos, es decir, él nuevamente se autoproclama el pueblo. Él, él, la Cínica, el Laureano, el Juan Coca, ellos son el pueblo. No es la masa de población que suma 6 millones 500 mil ciudadanos en Nicaragua, sino que ellos, Ortega Murillo, ellos son el pueblo. Ellos y sus secuaces son el pueblo. Y por tanto, un diálogo para ellos es un caramelo envenenado y le dice al iraní, ni nosotros, ni ustedes, ni los que odiamos a Estados Unidos y que tenemos el mismo enemigo, porque así lo llamó, podemos aceptar diálogos con ellos. Y no perdió la oportunidad de defender a los terroristas iraníes, terroristas probados de tener una bomba atómica o de tener bombas nucleares, porque si Estados Unidos tiene bombas nucleares y tiene bombas atómicas, también ellos tienen. Y si nosotros, dicen los nicaragüenses, tuviéramos la posibilidad de tener una bomba atómica, también sería bueno que la tuviéramos para que nos respeten. Eso dice este desparramado criminal abusador de niñas y de mujeres, Daniel Ortega. Nosotros entendemos muy bien la lucha que ustedes han venido liberando cuando se parte primero de una imposición de los imperialistas. O sea, ellos pueden construir bombas atómicas y nadie más. Pero es que no somos amantes de las bombas atómicas, es cierto, pero con qué autoridad los únicos criminales que en la historia que en la historia de la humanidad han lanzado bombas atómicas donde aniquilaron de una vez a más de 250 mil ciudadanos en Hiroshima y Nagasaki. con qué autoridad le quieren prohibir a Irán si quiere hacer construir bombas atómicas para ir amenazados por potencias que tienen armas atómicas. entonces él dice en su mente bélica siempre afectada por lo que en su historia ha sido su predilección que es la guerra él habla de la guerra porque quedó traumado ¿no? siempre habla de la paz porque para él la paz es que lo dejen en paz a él a él y a su consorte y a sus vástagos criminales también de lo contrario si no los dejan en paz entonces viene la guerra él sigue pensando y si tuviéramos una bomba atómica creo que ahí nos respetarían más porque así como respetan a Irán respetan a Rusia respetan a China eso es esa es la mente del criminal del Carmen aquí el creo que el canciller criminal terrorista de Irán José Amir a Bolayán dice algo que a lo mejor se salió un poco del guión de lo que ellos esperaban que dijera porque le dio gracias a Ortega por la clase de historia que le dio sobre Sandino sobre Benjamín Celedón sobre William Walker y todo ya saben ustedes ese ese repaso pero el terrorista iraní confiesa que invitaron a Asesínica a un congreso o un encuentro de mujeres influyentes y ella no quiso ir lo dice indicándole comprendemos las razones por las que usted ¿por qué cree que usted que Asesínica no quiere salir del país y menos sola? Escuchen al al terrorista iraní metiéndola de andar como decimos popularmente indicando que Asesínica le dio cuchi cuchi salir de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua por la cual no tuvimos el honor de contar con la presencia de la vicepresidenta en este congreso y recibimos su mensaje esperanzador y lleno de espíritu. Mandaron una recua de zapas de la administración de esta dictadura porque ella no se atreve. Mandaron a la zapa del CNU, mandaron a la ministra de la familia, mandaron a la mejor profesora de secundaria, una cosa así. Pero a quienes querían ver ellos era, ¿verdad? Hace cínica. Y entonces el irán y mete las patas, como decimos, cuando dice, comprendemos las razones que nos hizo saber por la cual no puede viajar, no puede viajar, no nos pudo acompañar. Como decimos, la pasión, se pasión en ellos, este terrorista de Irán. Bueno, hablando de esto siempre, pero ya pasando, yo sé que a algunos les molesta el tema de poner a Ortega acá, pero es un, véanlo como, véanlo siempre como la manera de desnudarlos y además de desmentirlos. Hay que hacerlo siempre. No hay que cansarnos de hacer esto porque es parte de lo que este programa tiene como objetivo, desnudar las mentiras de la dictadura. Por ejemplo, Ortega dice que Irán ha hecho todo esto de la energía nuclear atómica o energía atómica con fines pacíficos. Y Naciones Unidas le dicen a cada momento que no están en disposición de apoyar, ¿verdad? ¿Con estudios reales? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son los fines reales de todo el aparato atómico de Irán? Entonces, Ortega, lógicamente que es un tergiversador profesional y dice mentiras todo el tiempo. Hay que demostrar que están mintiendo. El fin de semana nosotros presentamos un sorbo, como lo hacemos todos los fines de semana. Los invitamos a que estén pendientes siempre de los sorbos del fin de semana, el sábado, por la tarde. A eso de las 5 de la tarde, Nicaragua a 6 de la tarde, acá los estamos compartiendo con ustedes. José Cardoza habló con nuestros amigos Hugo Hacha. Hugo Hacha y Carlos Murillo. Hugo Hacha es especialista en temas de seguridad global y Carlos Murillo es analista. de temas internacionales y profesor de la Universidad de Costa Rica. Dice Hugo Hacha sobre esta cercanía de la dictadura de Ortega y de Murillo con los terroristas iraníes que tiene que ver con que ahora logísticamente se han resuelto los iraníes porque antes tenían que, ya no, o sea, ahora de precisar espacios para que sus fuerzas sean aceptadas en territorios, han pasado a ser capacitadores de espionaje de un sistema criminal mundial que ellos lo han instalado en diferentes partes y entonces cuentan, lógicamente, con espacios como el de Nicaragua. Cuando hablamos de esto tenemos que entender por qué le es tan interesante a estos actores extrarregionales el participar de este ciclo. Primero porque logísticamente hablando se les resolvieron muchísimas cuestiones. Ya no es necesario pensar en cómo abastecer a fuerzas operando en este hemisferio. Estas fuerzas son autosuficientes y en muchos casos, como ha sucedido en el caso de Hezbollah, han invertido la ecuación convirtiéndose en proveedores de los servicios de inteligencia de lo que antes era, vamos a usar el término, su nave madre, que era la fuerza Kutsi al-Pastaran. Ahora más bien Hezbollah proporciona a través de su muy lucrativa participación en los circuitos ilícitos buena parte de los recursos que Irán utiliza para desplegarse en otras regiones. Es decir, ahora capacita a quienes quieren estar afilados en el sistema iraní de espionaje y de operar, que es peligrosísimo. Sigo diciendo que Estados Unidos me condenden esto y estamos preocupados, pero no se ocupan de la situación, por lo menos de lo que hasta ahora a la vista está. Mientras tanto, Carlos Murillo le dijo a José Cardoza que estamos ante un reacomodo mundial en el cual los Ortega Murillo tratan de acuerparse con criminales de primera categoría ante la posibilidad de la presión mayor de parte de los Estados Unidos. Yo creo que lo que estamos observando con la presencia de Irán es un reacomodo de fuerzas a nivel mundial en el proceso de construcción de un orden internacional. Y sobre todo previendo, esperemos que no, pero previendo que pueda extenderse más allá de las fronteras de Ucrania la guerra y esto conduzca a una guerra mundial y por primera vez en la historia Centroamérica y el Caribe podrían ser un escenario de operaciones armadas, porque habría presencia de tropas de los Estados Unidos, de Rusia, la presencia china que ya tiene capacidad para desplazar sus tropas prácticamente a cualquier parte del mundo. Y por supuesto, Irán y otros países del Medio Oriente y de los grupos armados. Entonces estamos viendo un reacomodo de fuerzas a nivel global que hay que darle seguimiento y establecer esas vinculaciones entre por qué en este momento una visita del canciller iraní a Managua y a Caracas y cómo eso entra en el contexto de la dinámica. Pero, dice Murillo, tienen que ser regímenes que son compatibles, tiranos con tiranos, terroristas con terroristas, corruptos con corruptos. No puede ser que alguien que no alcance en ese tablero sea parte de esto y además que sean, lógicamente, adversarios o enemigos a muerte de Estados Unidos. Esa es una de las razones. Y lo otro es que de alguna manera Ortega necesita que alguien invierta en Nicaragua. Los iraníes van a invertir en Nicaragua. Sigo esperando. En el caso de las relaciones con Nicaragua hay que observarlo desde dos perspectivas. Uno, la situación interna de Nicaragua, el interés del régimen Ortega Murillo de conseguir aliados, sobre todo que sean adversarios de los Estados Unidos, para darle un mensaje de que tiene gente poderosa. Me refiero a líderes de China, Rusia, Irán y algunos otros países, que en caso de que los Estados Unidos presionaran militarmente a Nicaragua, tendría ese respaldo. Hay otro aspecto a lo interno de Nicaragua, que es la parte de tratar de atraer inversión extranjera, aunque sea iraní. Porque eso le permite, primero, fortalecer los negocios familiares. Para mí, lo que hay en Nicaragua en este momento en el poder es una corporación familiar que considera a Nicaragua su área de negocios y necesita mantener inversiones, atraer inversiones para obtener réditos. Es más o menos la lectura de Carlos Murillo alrededor de este tema. Hugo Hacha, especialista en temas de seguridad global, dice, esto que está haciendo Ortega Murillo debe de verse como un problema de toda la región centroamericana. ¿Lo verán así los pares del dictador en Centroamérica? No veo eso. Lo verán así los pares del dictador en Nicaragua hace que la situación regional se haga problemática. Permitir el asentamiento de estos factores en lo económico, en lo político, ya tiene efectos muy difíciles de revertir en países como Argentina, como Brasil, como la propia Bolivia. Vuelvo a reiterar por las capacidades financieras que esto implica en la triangulación de capitales, pero en el caso de Irán en lo militar. Nicaragua, como le dije al comienzo, al participar del ciclo de lo ilícito, al colocarse en el centro de esta alianza, tiene un rol estratégico que jugar y se convertiría en un punto problemático para la seguridad estratégica de los Estados Unidos. ¿Quieren ver el sorbo completo y otras partes de las entrevistas que están ahí con Hugo Hacha y Carlos Murillo? Ahí está en el canal de Café con Voz, Nicaragua. Así que véanlo, denle me gusta y compártanos. Gracias por acompañarnos siempre y por creer en nosotros y confiar en nosotros. La familia Multiservice, usted debe confiar en ellos, en la familia Multiservice de North Miami, 305-995-5336-786-606-6886. Haga sus taxes con ellos, profesionales de primera categoría, confiables definitivamente. Este es el edificio que usted debe buscar ahí en North Miami, en la 1085 del Northwest y la 119 calle. Ahí está ubicado la familia Multiservice. Miren, hagan sus taxes con ellos. Le garantizan un trabajo de primera categoría. Una vez que usted vea cómo está con los taxes, está pensando en que va a ser patrocinador o padrino de un nicaragüense a través del paro humanitario, la familia Multiservice le hace el trámite gratuito. Todo, es gratuito de por sí, pero hay mucha gente que prefiere que profesionales expertos en temas de migración sean los que le ayuden a llenar el formulario y hacer la solicitud para ver cómo está el tema de los patrocinadores. Ya un paso adelante porque usted con sus taxes sabe si puede o no ser patrocinador. Eso es un paso adelante. Pero además de eso, una vez que usted recomienda a alguien para que vaya también a hacer sus taxes con la familia Multiservice y esa persona decide quedarse con esta firma, le entregan 50 dólares por referido que se quede con la firma. Y además de eso, como si esto fuera poco, usted puede ganarse estos dos vehículos. Doble chance, la Chevrolet Silverado, que es una camioneta espectacular, o el Chevrolet Impala. ¿La camioneta o el vehículo? Cuidado, los dos. No voy a hacer, ¿eh? Imagínese usted, doña Dickel, que se saque usted la camioneta de Silverado y el Chevrolet Impala de la familia Multiservice en Miami. Entonces uno dice, aquí la termina de hacer. Taxes seguros. Puedo solicitar el parol asesorados por ellos gratuitamente. Me dan 50 dólares por referido que se quede haciendo los taxes con ellos. Y doble chance de ganar un vehículo que puede ser una Silverado y el Chevrolet Impala, por favor, no pierda el chance. Márquele a la familia Multiservice y ponga la declaración de sus taxes y cada una de sus necesidades en un solo lugar. Porque en la familia Multiservice son diversos servicios especializados bajo un mismo techo. Así que ya saben, la familia Multiservice está esperándole. Un señor Silvio José Báez este domingo reflexionó sobre el evangelio de luz y sal. Ser luz y sal para la tierra. Y habló de las características que debe tener un cristiano que quiere ser luz y sal. Pero también indicó o habló de las oscuridades que hay en nuestras sociedades. Porque a nivel social hay una gran cantidad de oscuridades y en nuestro país particularmente esto es notable. Oscuridades como la del miedo, como la del silencio, como la del egoísmo y la mentira, contra esas oscuridades hay que luchar. También a nivel social hay muchas oscuridades en donde tenemos que ser luz del mundo. La tiniebla del miedo, que a muchos paraliza y los vuelve cómplices callados de la injusticia, debemos iluminarla con la luz de la confianza en Dios. La tiniebla del egoísmo, de quienes piensan solo en sus intereses o viven indiferentes ante el dolor de los demás, hay que iluminarla con la solidaridad, la caridad y el servicio humilde. La tiniebla de la mentira, de quienes usan como arma la mentira para dominar y engañar, hay que iluminarla con el anuncio humilde de la verdad y la valiente denuncia de las falsedades de los poderosos. También está la oscuridad, la tiniebla, el pesimismo, la división, es la división. Nuestra sociedad tiene muchas oscuridades y nos toca a nosotros ser luz que ilumina. La tiniebla del pesimismo, que inevitablemente llega cuando después de luchar tanto tiempo no se consiguen los frutos esperados. Hay que iluminar el pesimismo, cultivando un espíritu propositivo y sembrando esperanzas en los corazones. La tiniebla de la división, que tanto daño hace e evita lograr los necesarios cambios sociales. Hay que iluminar también la división, renunciando a los propios intereses egoístas y fomentando la dinámica del diálogo y la búsqueda del bien común. Nuestra sociedad tiene muchas oscuridades. Está necesitada de la luz del Evangelio que transforma, sana y salva a quien la acoge. Esta luz somos nosotros quienes debemos hacerla resplandecer en las tinieblas. La sal, desde siempre, ha servido para, por ejemplo, mantener los productos, como la carne, por mucho tiempo sin que se descompongan. La sal sirve para preservar, pero para dar sabor también. Y en base a esto, decía Monseñor Silvio José Baez, la iglesia no puede ser insípida. La iglesia debe darle sabor a la vida y evitar que el pueblo caiga en el miedo y en el pesimismo. La iglesia no debe, pues, preocuparse solamente de comunicar saber, doctrina, dogma, mandamiento, sino también de contagiar sabor, es decir, esperanza, alegría, consuelo. Los cristianos, la iglesia, somos la sal que da sabor a la vida y la preserva de la corrupción a la humanidad y a la sociedad. La iglesia debe preservar y cuidar a la gente, evitando que el pueblo se vuelva miedoso, pesimista ante la adversidad y pasivo ante la injusticia. Esto es sal de la tierra, evitar que el pueblo se vaya encerrando, perdiendo la esperanza y cayendo en la pasividad. No podemos volvernos insípidos. La iglesia no puede ser insípida en la sociedad. Tampoco podemos servir de luz y de sal si nos volvemos seguidores de ídolos como el dinero y como el poder. No podemos ser luz ni ser sal si somos indiferentes ante el dolor de los demás. Si nos mantenemos libres frente a los ídolos del poder o del dinero que corrompen y producen marginación, somos sal de la tierra cuando no nos cansamos de ser solidarios con quienes son víctimas y no dejamos de elevar nuestra voz por ellos en la sociedad. Y para concluir con esta excelente homilía, que de mi parte la pondría completa porque se trata de una exposición muy puntual sobre la luz y las tinieblas, la sal y ser insípido. Para ser sal de la tierra hay que ser incorruptible, dice Monseñor Báez. Tocar, toca iluminar y dar sabor, preservar los valores humanos y respetar la dignidad de las personas. Somos sal de la tierra cuando somos auténticos e incorruptibles, cuando introducimos compasión y bondad, cuando lloramos con quien llora, cuando sembramos esperanza y cuando somos factores de unidad y no de desintegración. Es muy sencillo el Evangelio de hoy. Ser luz que ilumine, ser sal que preserve y dé sabor. Ser luz y ser sal. Esa es nuestra misión como discípulos y discípulas de Jesús. Iluminar y orientar con nuestras buenas obras, preservar lo que vale la pena que perdure y oponernos a lo que corrompe. Es lo que decía Monseñor Silvio José Báez en su homilía de este domingo. Suiza ha decidido mantener las sanciones contra 21 funcionarios de la dictadura, entre ellos Asesínica, Rosario Murillo, sus hijos Laureano, Juan Coca y Camila. También contra Gustavo Porras, contra Luis Ángel Montenegro, contra Néstor Moncalao, Valle Valle, Justo Pastor González, Luis Pérez y Ramón Avellán, Asesínica Castro. También es parte de la lista de los que han sido, a los que se les ha extendido la sanción. Ahí está también la cara de bloque Ana Julia Guido, Fidel Domínguez, Bayardo Arce. Esta señora es la directora del circo electoral, Brenda Rocha, Caigo Amador. Parte de los que se mantiene de parte de Suiza la sanción que no les permite ni transar, ni hacer transferencias a través de su sistema bancario y tampoco les permite volar o aterrizar en su territorio. Pero aquí está Lumberto Campbell, otro de los que ha sido alcanzado por esta sanción. Naima Díaz, la hija de Francisco Díaz, que es la directora de Telcor, es otra de las que ha sido alcanzada por esta decisión de Suiza, que esta persona que está aquí en pantalla, que es la que se encarga de ejecutar las acciones criminales, encontrar los medios de comunicación y quitar la licencia y demás. Y es parte de la decisión que tomó Suiza este lunes de mantener como sancionados a esta. Aquí está el que era Contralor Lame, Luis Ángel Montenegro Espinosa, que se convirtió en un apañador de corruptos y ahora persigue a los bancos y los está presionando cada vez que puede como superintendente de banco. Y las instituciones que fueron sancionadas o se mantienen sancionadas son la Guardia Sandilista, el Consejo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones y Corredos del COR. Así que se mantienen sancionados estos criminales de la dictadura encabezados por la codictadora Rosario. Bueno, y antes de ir a la pausa y volver como invitado el embajador Guillermo Cochés, vamos a poner este video y este tuit de Yadar Morazán, que me pareció un momento muy tierno porque la mamá de su hijo Christopher llegó a Estados Unidos gracias al parol humanitario. Vean ustedes lo que compartió en Twitter y después veremos el video, el momento en el cual Christopher abraza a su mamá con toda su fuerza. Hace cuatro años y medio salí de Nicaragua con mi hijo de seis años en los brazos y gracias al parol humanitario pude reencontrarlo con su mamá. Ahora pasan besándose y abrazándose y yo ignorado. Les comparto el momento del reencuentro y aprovecho para agradecer a quienes me apoyaron. Y vean ustedes el momento en el que Christopher busca entre los rostros de las personas que tenían el reencuentro a su mamá. Ahí está buscando, a dónde está le pregunta y vean cuando logra identificarla lo que ocurre. Momento tierno, momento un. El reencuentro único, el reencuentro de una madre con su hijo y este es gracias a que el parol humanitario Yader gestionó para que la mamá de Christopher llegara acá a los Estados Unidos. Increíble. Qué buen momento. Vamos a la pausa comercial. Un abrazo para Yader y para la familia ahora que está reunida. Un abrazo para Yader. Saludos a cada uno de ustedes y a ustedes que nos siguen por el programa. Les agradecemos la sintonía. No se vaya, quédese por ahí porque el embajador, el ex embajador de Panamá ante la OEA está con nosotros luego de la pausa para hablar casualmente de Irán, de Centroamérica, de cómo esto debería de tratarse de la perspectiva diplomática porque de que es un riesgo regional, eso nadie, nadie lo puede negar. Pausa y ya regresamos. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras, es un derecho universal. Tienes derecho a la vida, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de opinión y expresión. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Es café con vos. Es café con vos.